Más de que del paquetazo económico, encima de eso nos afrentamos con las armas, con todas aquellas fuerzas armadas que nos aplastaron a nosotros, por lo tanto es una aplicación neoliberal que viene desde el Fondo Monetario Internacional entonces eso significa que nuevamente quiere venir a manejar al país la derecha ecuatoriana los grupos de poder económico afectando a los campesinos, al sector rural al sector campesino sobre todo al sector indígena, los más recursos bajos, entonces ahí por eso es que nosotros la única causa fue que derrogue este decreto 883 eso fue la lucha y hemos durado durante 15 días de lucha en este proceso ¿Satisfacción al final por lo alcanzado? Obviamente tenemos momentos tristes llantos, por ejemplo tenemos fallecidos de Cantón Pujilí de Cotopaxi tenemos sobre todo cuatro fallecidos de nuestro Cantón Pujilí y sobre todo Cotopaxi tuvimos como 70% de total de población en Quito para que podamos exigir esta medida y por otro lado también satisfecho de vencer nuestra lucha que derroga este decreto ejecutivo de 883 hemos derogado entonces por lo tanto si estamos satisfechos y vamos a seguir luchando vamos a seguir adelante con nuestros pueblos nuestras comunidades porque es importante que nuestra gente no nos afecte con estos gobiernos que realmente nos hace daño así que realmente seguimos adelante y vamos a seguir hasta que últimas consecuencias por eso nosotros hemos dicho no estamos tal vez haciendo cosas que no nos conviene porque esto es para el pueblo con el pueblo lamentablemente esta situación impidió que su Cantón Pujilí no pueda celebrar los 167 años de cantonización hay un decreto de estado de excepción en ese en ese aspecto realmente no se pudo realizar con normalidad las actividades culturales por el cantonización de Cantón Pujilí por lo tanto se suspendió hasta segunda orden obviamente el alcalde ya verá qué fecha o cómo se hace esto porque hoy día por ejemplo hoy día 14 de octubre hoy es hoy estamos cumpliendo 167 años de cantónización de Cantón Pujilí obviamente hoy tenía que haber desfile de desfile cívico militar desfile de la interculturalidad sesión solemne todas esas cuestiones pero ya no se pudo realizar por este acontecimiento a nivel nacional por el tema del paquetazo del gobierno nacional de Cantón Pujilí de Cantón Pujilí de Cantón Pujilí